¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de TJ Producciones y hoy vamos a hablar sobre la Sony A6300 Así es amigos, esta cámara, bueno, fue lanzada ya hace casi una década amigos Pero te puede dar la sorpresa esta cámara porque Sony sinceramente en las mirrorless son muy buenas Pero aquí también cuenta con un detalle así que muy atentos a este video La fecha de lanzamiento al mercado de esta cámara fue el 3 de febrero del 2016 Bueno, para esos tiempos esta cámara era la revolución, es muy buena sinceramente junto a la A6500 Pero bueno, voy a estar dando mis recomendaciones a diferencia de las cámaras de hoy en día Que por obvias razones son mucho mejores Pero puedes encontrar esta cámara a buen precio así que vamos con las características físicas La Sony A6300 es una cámara mirrorless APS-C de lente intercambiable por supuesto Acá voy a hacer una pequeña acotación Cuando tú compras una cámara Sony generalmente te viene con el objetivo kit que es el 16-50 Este objetivo es retráctil, es electrónico retráctil La ventaja de este objetivo es que es silencioso Pero la desventaja es que cuando apagas la cámara obviamente al ser retráctil se vuelve a 16 milímetros Y eso hace que cuando prendas la cámara nuevamente y quieras grabar Vamos a suponer que has puesto, no sé, a 35 milímetros Vas a tener que nuevamente colocarlo a 35 milímetros Y esto pues es una pequeña desventaja, ¿no? Lo digo porque, bueno, yo lo utilicé La ventaja de la Sony es que la mayoría son compatibles con esta cámara Estoy hablando de la Sony E Y bueno, también hay otras marcas que son también para Sony Por ejemplo el Sigma Y la calidad de su objetivo son bastante buenos Cuenta con una pantalla no táctil, por supuesto, con un visor electrónico Y bueno, la pantalla es abatible a 45 grados Cuenta con el autofoco híbrido Así es amigos, es una detección de fases y detección de contraste, ¿ok? Para hacerte sincero, Sony tiene una muy buena velocidad de autofoco Sobre todo cuenta con autofoco puntual de seguimiento, ¿ok? Eso quiere decir que el autofoco no te va a perder de vista Así que desde mi experiencia te digo que es muy buena Cuenta con los conectores de mini HDMI, USB-C y por supuesto entrada de micrófono externo Así es amigos, en este caso lo que más favorece es el USB-C ¿Por qué? Porque puedes cargar tu cámara como si estuvieras cargando tu móvil, ¿ok? En este caso ayuda muchísimo porque no vas a tener que sacar la batería y esto Bueno, te da cierta ventaja en ese momento Cuenta con un pequeño flash integrado, por supuesto, con una zapata también para flash externo Obviamente el flash integrado, bueno, no tendrá mucha potencia Pero cuando estamos iniciando a veces es necesario Y el flash externo, obviamente puedes controlar la potencia Y también podrías disparar desde otro ángulo con un disparador Pero bueno, cuando estamos iniciando a veces no tenemos ese flash Y es muy necesario que utilicemos el flash integrado Aunque digamos que no es tan recomendable porque te brinda una luz plana En situaciones de poca luz toda ayuda es necesaria Cuenta con modos predeterminados también con el modo automático y el modo manual Obviamente el modo automático en esta cámara te da buenos resultados Pero sinceramente si queremos dominar nuestras cámaras debemos utilizar el modo manual De esa manera nosotros tenemos el resultado que estamos buscando y no lo que la cámara quiere darte Cuenta con la batería NP-W50 con un aproximado de 400 disparos Así es amigos, generalmente esta gama de cámaras de Sony utilizan la misma batería Y la autonomía de esta batería ronda entre los 400 disparos Eso es bastante poco sinceramente, sobre todo si haces video Bueno acá hay un pequeño detalle con esta cámara en los videos también Que ahora voy a estar explicando Pero 400 disparos, bueno no es mucho que digamos Para ello es necesario que te compres un par de baterías más Si vas a cubrir eventos de larga duración Cuenta con un peso de 404 gramos Así es amigos, es bastante ligera sinceramente esta cámara Muy versátil, ok Y te va a ayudar muchísimo sobre todo si vas a hacer Como ya les había repetido, eventos de larga duración Mientras menos pese la cámara, menos nos cansamos nosotros también Eso quiere decir que ahí pues obviamente tienes cierta ventaja Muy bien, ahora vamos con las características técnicas de la Sony A6300 Cuenta con 24 megapíxeles Así es amigos, 24 megapíxeles ya te da para hacer recortes Para hacer ampliaciones, para hacer grandes impresiones de tus fotografías Cuenta con ISO 100 hasta ISO 25600 Así es amigos, bueno digamos que la capacidad de ISO No es mucho que digamos a comparación de las cámaras de hoy Pero sinceramente 25600 ya es una buena cantidad de ISO Y sobre todo Sony es muy buena en la reducción de ruidos, ok Cuenta con la velocidad de disparo de 11 fotogramas por segundo Así es amigos, es bastante rápido Si vas a hacer fotografía deportiva te va a favorecer muchísimo Y te vas a quedar sorprendido con esta cámara Sinceramente con el autofoco más la velocidad de disparo que tiene Es muy buena combinación Cuenta con 425 puntos de enfoque, ok Es muchísimo y bueno con esto no te vas a perder ningún detalle cuando de enfocar se trata Cuenta con el formato de fotografía en JPG y RAW Así es amigos, JPG sabemos que es un archivo comprimido y RAW es un archivo crudo Esto se puede diferenciar en la diferencia de peso en ambas imágenes Bueno sabemos que el JPG es un archivo de 8 bits y el RAW es un archivo de 14 bits De 8 a 14 hay mucha diferencia, ok Por ello generalmente si vas a hacer trabajos profesionales donde requiere postproducción Puedes utilizar en RAW porque ahí puedes recuperar todas las luces, sombras y color de la imagen Y bueno el JPG es un archivo bastante rápido que sinceramente si no vas a trabajarlo en postproducción Puedes utilizarlo por supuesto Cuenta con la resolución de video en 4K a 30 fotogramas por segundo Y en Full HD a 120 fotogramas por segundo Por supuesto sabemos que 30 fotogramas por segundo en 4K ya es bastante bueno Y Full HD por supuesto 120 fotogramas por segundo ya te da esa capacidad para hacer esas cámaras lentas Esos videos deportivos que sinceramente te va a dar un toque especial a tus trabajos Ahora amigos voy aquí con un pequeño detalle, ok Esta cámara suele recalentarse sobre todo si vas a grabar en 4K Es muy probable que pueda apagarse cuando estés grabando tus videos, ok Es por ello que hay que tener cuidado con esta cámara Y bueno esto viene ya desde la gama A6000, A6300, ok Y A6500 también a tener cuidado Bueno aunque he escuchado que la A6500 con una actualización puede evitarse que se apague Pero igual de todos modos a tener cuidado cuando de videos de larga duración se trate También esta cámara incluye con perfil logarítmico, ok La S-Log que permite por supuesto manejar el rango dinámico en postproducción También el cuerpo está hecho de aleación de magnesio protegido contra el polvo y la humedad Así es amigos esta cámara tiene un cuerpo bastante fuerte, ok Y bueno te va a ayudar muchísimo, sobre todo como te digo si vas a hacer fotografías de calle, fotografías de naturaleza Te puede ayudar mucho la autonomía de esta cámara El único detalle que les digo es que se cuiden en video porque esta cámara suele recalentar Y esto puede ser una desventaja sobre todo si eres filmmaker Entonces amigos a tener por ahí en cuenta esto Si vas a utilizarlo en fotografía bueno si te puede dar el resultado que estás buscando Y nada más amigos gracias por ver el video Si te ha gustado brindame tu like, suscríbete a este canal que si vienen videos muy interesantes Por supuesto alguna duda, alguna pregunta escribirme al Instagram como TJ Producciones Nada más, nos vemos en la próxima Bueno amigos quiero comentarles algo que les puede interesar muchísimo Debido a todo este tiempo en mi formación fotográfica Y de haberme dedicado a los eventos sociales He seleccionado los mejores recursos que tengo Tanto para que ustedes puedan seguir mejorando su aprendizaje fotográfico Y por supuesto el trabajo en la edición Y por ello les traigo los 30 mejores libros que he podido estudiar durante todos estos años Contiene poses de bodas, poses de 15 años, poses grupales, poses de retratos, poses de mujeres, hombres, poses newborn Libros que por supuesto te ayudarán desde 0 a 100 Libros sobre composición, libros sobre manejo de la luz natural, de manejo de luz artificial y mucho más Así es amigos los 30 mejores libros que no vas a encontrar en ningún otro lugar Los he seleccionado para ustedes Adicional a ello también he seleccionado los mejores overlays que puedes utilizar en Photoshop Sinceramente esto te va a ayudar a dar un salto en tu edición fotográfica Muy bien y para rematar amigos He seleccionado más de 5000 mejores presets de Lightroom Así es amigos ¿Qué incluye en este preset? Por supuesto presets de boda, presets de retrato, de newborn, orange steel, del dark mood Amigos que es muy difícil conseguir Presets profesionales tanto en blanco y negro también Son los mejores presets que no vas a encontrar en ningún otro lugar Y te lo puedo asegurar Y todo esto a cambio de una colaboración voluntaria hacia el canal Si eres de Perú genial puedes hacerlo BCP, YAPE Si eres de otro país vía Paypal La colaboración es voluntaria sinceramente Y bueno amigos adicionalmente a ello Ya pedido de las personas que me escriben Estoy comenzando a dar cursos Si eres de Lima, Perú por supuesto de manera presencial No tienes cámara Puedes practicar con mi cámara Los alumnos que he tenido ya están cubriendo su primer evento Y es realmente bueno y felicitarlos también a ellos Te enseñaré desde cero Tanto en planos fotográficos, ángulos fotográficos Tips para que puedas fotografiar en los eventos Y también por supuesto si te interesa el video Tenemos todo lo necesario Tanto flash, luz y gimbal Y por supuesto un monopié para que puedas empezar ahí Y nada más chicos Espero tu mensaje al Instagram El link va a estar en la descripción Como TJ Producciones Y nada agradecer mucho a ustedes por el apoyo al canal Nos vemos allí